El bus terminó al fondo del abismo, a unos metros del río Mantaro y los cuerpos regados cerca de la unidad y otros atrapados dentro de la carrocería. Fue por una pendiente de aproximadamente 200 metros de profundidad por el que rodó este bus interprovincial de la empresa Expreso Internacional Molina, lo que provocó la muerte de 24 personas y dejó 38 heridos. Hay 38 personas heridas y 24 fallecidas, lamentamos por la cantidad de fallecidos que hay en este accidente de tránsito, así es, se está investigando las posibles causas. Hasta el lugar del accidente, ubicado a la altura del kilómetro 258 de la carretera que une a Ayacucho, Huancayo, en la provincia de Churcampa, en Huancabelica, llegaron varias unidades de la policía, los bomberos, serenos y pobladores que ayudaron en las labores de rescate y traslado. Los heridos fueron llevados al Hospital de Contingencia de Huanta y el Centro de Salud de Anco. Por otro lado, en el terminal terrestre de Huancayo, a donde debería haber llegado el bus interprovincial, acudieron algunas personas a reclamar por la falta de información brindada por la empresa. No vemos que hay una vez el cruce de información para saber, la radio está mal informando. Ahora, en mi familia me han dicho que está fallecida, pero gracias a Dios está bien. Incluso, prendieron fuego a unos neumáticos dentro de las instalaciones como medida de protesta. Mediante un comunicado, la SUTRAN expresó sus condolencias por la pérdida de vidas en el accidente e indicó que continúa con las investigaciones. En tanto, en el 2022, Indecopy sancionó a la empresa Transportes Molina con más de 2 millones de soles por un accidente de tránsito en junio del 2021 en Guaruchirí, el cual dejó una persona fallecida y 21 heridos.